¡Muy buenas a todos chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo sabéis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 5 de la segunda temporada de D4DJ All Mix. Bueno, es que en vez de decir D4DJ All Mix y ya está. Es que literalmente ya se entiende que es una temporada. No me acordaba, se me había olvidado. Bueno, no se me había olvidado. De hecho, creo que lo vi, pero mal, porque recuerdo que a primera temporada había la versión inglesa de D4DJ, porque la versión japonesa hay de inglesa, en la cual vi que salía D4DJ en los avances, y salía en inglés por si acaso. En ese momento salían al día. Ahora no. O sea, tipo en plan, tipo hoy grabando y ya tenías el avance del siguiente capítulo, el capítulo 5. Como sabéis, en esta temporada no está habiendo este caso. O sea, te salgan con retraso el capítulo de la anterior semana y el actual no lo publican. Pero bueno, tenemos el avance. Y bueno, ahora lo que hacen es, en el canal inglés, es subir el vídeo el viernes. Con lo cual el viernes te sale el avance recién en el capítulo número 4. En la versión inglesa, en la versión japonesa ya te ha salido. Pero bueno, volviendo al tema, capítulo número 4, el de abril, que mira, aquí está la prueba, que de hecho también está, ¿dónde está? Está doble mix, y el de los chivis, que los chivis sigo sin vérmelo. Pero bueno, que está aquí, ¿veis? Todo es, o sea, está distribuido aquí, te lo dicen aquí, te lo ponen todos con subtítulos y está en inglés, y estos son los viernes. Bueno, este que hay en el capítulo número 3, que es el que salió la otra vez, la semana pasada. La semana pasada, de hecho, salió. Subtitulado en inglés, me refiero. Este viernes, o sea, mañana, o sea, yo estoy grabando miércoles para jueves, bueno, ya es jueves. Perdón, ya es jueves. Mañana, o sea, cuando suba esto va a ser por la tarde, noche. Mañana tendréis que me está subido en el canal de 4DG Inglés, el capítulo número 4, subtítulo en inglés. No en doblaje inglés, ¿vale? Para que no os sustéis. Y pues nada, es eso, o sea, lo único que quería decir y ya está. Vale, volvamos aquí. El capítulo número 4, bueno, el de abril era la llegada a primavera, o algo así, no me acuerdo. Bueno, el caso estaba centrado en Rondo. Fue un buen capítulo, la verdad, me gustó la innovación que me trajo Rondo. Eso sí, la canción, y lo dije en directo, ¿eh? Y no es crítica, no es que sea mala, ya. Lo he dicho en directo el domingo pasado, y lo voy a repetir aquí. No es crítica, pero yo he dicho que la animación está bien. La animación me gusta. O sea, la animación siempre de Difo DJ y de SMV son geniales. La cosa es que de las canciones que han sonado a Difo DJ esta segunda temporada, está ahora mismo en el top... Esto sí es nuevo, no lo he dicho. Esto es... Esto es nuevo. Yo creo que ahora mismo las canciones que han sonado todas a Difo DJ ahora esta segunda temporada, yo creo que ahora mismo esta canción de Rondo va ahora mismo en el último puesto. Y las canciones de Rondo que han sacado, no está mal, la coloco en buen puesto, pero no es de las mejores que he escuchado. Sinceramente, he escuchado las canciones de Rondo, y esta no es de las mejores que han sacado Rondo. O sea, está bien el tipo de voz que mete Tsubaki, que mete Aoi, te mete también Hiro, también si nos pasa de memoria que hay partes que canta Hiro y la guitarra en la guisa, pero sinceramente he escuchado mejores canciones de Rondo que esta. Perdón. Pero bueno, volviendo al capítulo. Nada, se centran en el capítulo, en el cual pues amanece, como sabéis, como vimos el avance tarde de terror, y vemos a Miyu, en verdad es que muchas escenas muy bonitas. Bueno, Miyu creo que era así, que hacía una llamada, y que estaba lloviendo súper fuerte, y vemos que el gato gordo, el Niuchiro, siempre se me olvida el nombre del gato que tiene Muni, pues ese, pero había en la vida real, en modo carne, bola de pelo gordita, regordo, y le llamaron Nichiro 2, y dicen, ¿por qué se llamaba Nichiro? Pues bueno, que básicamente nos cuenta que ese gato, el gato gordo, porque era el gato gordo, nos había, le habían jodido el equipo a la zona comercial ahí, para hacer el festival. Así que, pues, F, no sabían qué hacer las chicas y tal, y pues estaban pensando qué hacer, porque obviamente en la escuela de, tanto de, de Photomayden, como de Piggy Piggy, como de, Operando, no, porque que P, y Sustitú, y no sé qué. Luego, va lo mismo para Dika, y para, bueno, para Mermay, pues buscar en la universidad tampoco podían, más de lo mismo para, para, como se llama, para Dondo, en, en el Alter Ego, que tampoco podían, porque tienen que haber P, y Sustitú y tal, y que claro, como es para gente, con, con tarjeta y todo eso, es que es gente que ya tiene su esto, pues no podía entrar gente normal. Claro, se ponen en dialogar, no sé qué, no saben qué hacer, y están pensando cancelarlo y tal, y a todo esto, nos muestra un vídeo de Michiru, que Michiru está promocionando el, el festival, gracias Michiru, y, y la verdad, estuvo, estuvo la gente en el canal de Michiru, deseándolo bastante, bastante, que ya no ir al siguiente festival, que dirían quién sería, Japearando, P, 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 de nuevo, yo qué sé, o, Merma, están, un hype, y nada, la verdad, no quieren suspenderlo, Miko, Miko creo que fue, o, o quién fue, no me acuerdo quién fue, la que, la que lo dijo ahora mismo, Okurumi, no me acuerdo, bueno, una de las dos, dice que no quieren suspenderlo, por, por lo que la gente lo está deseando, y todo eso, y que no queremos decepcionarles, a lo cual al final, Subaki, eh, se empieza, bueno, como sabéis, Subaki también se medita mucho, pero, la que toma aquí, riendes en asunto, es Aoi, porque es la que estaba, con, con Subaki, le acaba diciendo, a chicas de que, va a intentar hablar, con el alter ego, para intentar hacer el concierto, así que bueno, veremos que sale, eh, y Subaki se queda ahí flipando, pero bueno, que básicamente, que confía en ella, y que, va a intentarlo, le acaba pidiendo más aquí, de que, de que básicamente, me hace el favor, que hablo con el jefe, que si pueden hacer, el concierto, todo esto, se va a enterrando, Hiro, y Nagisa, y todo, de lo que ha pasado, y pues nada, se lo pide a hoy, a, eh, a, se lo pide, a su jefa, a esto, para que, básicamente, a Masaquipara, que, le haga el favor, y que habla con el jefe, y para que si puedan hablar, para el alter ego, para que vayan, al concierto, la demás gente, a lo cual, le dice que, a ver, les acaba diciendo, que lo van a intentar hablar, pero no va a ser tan fácil, porque, con merma, y fue una cosa, y tal, y una cosa así, como una ocasión, entre comillas especial, pero es que, a ver, para más público, va más diferente, no sé qué, y claro, el alter ego, se creó con ideologías, de, 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 del tencho, del director, de ahí en ese momento, y no sé qué, y de diferentes ideas, y aquí nos muestran, de hecho, en una imagen, no me acuerdo si, aquí en esta escena, fue más adelante, nos muestra que el alter ego, se ha ido adaptando a los medios, que era un cabaret, de un burdel, y después era un club de, mmm, eh, bueno, es, no me acuerdo si era, pero, pero bueno, y después el alter ego actual, el caso, básicamente, va a intentar hablar con el jefe, repito, y nada, y quieren que demostrar, quieren mostrar a las chicas, eh, de que están empeñadas, sí o sí, de que se abra el alter ego, y que haya un cambio, en este alter ego, porque, porque quieren cambiar el alter ego, a mejor, y nada, la verdad, al final, eh, no saben cómo hacerlo, y tal, se ponen a meditarlo, y tal, y, y nada, a mientras se ponen a explorar las chicas, a hoy se ponen a crear la canción, eh, y mientras, Subaki, Hiro, y Nagisa, se ponen a buscar, una forma de intentar, pues, demostrar de que van con todo, para que cambien este alter ego, a un día, pues así, random, pues Subaki, va a la cafetería, y está, y pregunta al tencho de la cafetería, siempre, le pregunta si está Airia, y ya llegaba recién, y nada, le dice que sí, podía hablar con ella en un momento, y no sé qué, y a todo esto, vemos a Hiro, y a, y a Nagisa, que habían, que estaba, la habían encontrado, así de casualidad, a nuestra querida, a Subaki, la empecé a seguir, y tal, y hemos estado súper preocupados, vemos que está tomando clases, Airi con, bueno, nos cuenta de que Subaki era, daba clases con Airi, cuando era pequeñita, que es la escena, que hemos visto antes, que es muy linda, es que linda Subaki, chiquita, pero bueno, que nos cuenta esa escena, y tal, y que se ponía súper nerviosa, Subaki, es que es linda, ves como me encanta Subaki, y nada, la verdad, me gustó esa escena del pasado, y no tenía ni idea, o al menos, yo creo la primera vez, por lo menos, que yo sepa, o recuerde, de que nos cuentan, de que, de que Airi era maestra, de Subaki, y después, a todo esto, llega Kyoko, al restaurante también, bueno, a la cafetería, y le acaba preguntando, de hecho, donde está también Airi, va al sotano y tal, y vemos que está también, y justo llega Kyoko con Airi, y a ver Airi, y nada, y dice, ay, mis dos alumnas Airi, y dije, ¿cómo? ¿también Kyoko? Me quedé flipando, me quedé flipando, ni puta idea, la verdad, pero bueno, nada, estuvo bien ahí, y nada, a todo esto, Nagisa y Hiro, estaban fuera, espiando, que hacía Subaki, le gustaba, le gustaría hablar, de lo que quieren hacer, que quieren cambiar lo del alter ego, pero no saben cómo hacerlo, y no sé qué, todo esto está súper rayado, repito, nuestra querida, Subaki, Kyoko lo escucha, y dice, ah, es verdad, era lo del alter ego, no sé qué, no sé cuánto, y quien te hace algo, también, ayudarlas un poco, y tal, si te ayuda, y pues bueno, Subaki no saben qué hacer, estaba viendo que la demás, se están esforzando, y ella también hace algo, por el resto, y poca cosa más, no más curiosa, ah, sí, ya me acordé, y nada, al final, pues, vemos que ya va a encontrar la solución, Subaki a ella sola, le da gracias a Airi, y nada, después dice, ah, y tú también, y dice, bueno, también, ya que están, ya les pasa al resto, ¿no? que están súper preocupadas por ti, y las chicas, y claro, Subaki dice, ¿quién es? acaba entrando, Kyoko, Kyoko, no, Airi fue, o Kyoko, no, creo que fue a abrir la puerta, y bueno, entran Agisa y Hiro, y pues nada, dice, estamos preocupados por ti, no sé qué, me encanta, Hiro estaba teniendo personalidad mamá, porque había escenas que hablaba ahí, Hiro, y hablaba personalidad mamá, y en plan de, madre mía, Hiro, y Nagisa en plan de, eh, pero bueno, que al final, están preocupadas y tal, y que van a ver a O, y van a hablar de lo que quiere, y ya se le ha ocurrido algo a Subaki, comillas, así que nada, y Kyoko, acaban diciendo también, bueno, Airi acaba diciendo Kyoko, cuando tú también quieres que, que alguien te dé cariñitos, y tal, así que están preocupadas, y Amoshi no, voy a ir a, y aquí se arroja, y Kyoko es bestial, pero bueno, al final, las dos alumnas, se dan la mano, y se van a apoyar con todo, obviamente, me dejo flipando, repito, me dejo flipando lo de Subaki, y lo de, y lo de Yoko, me dejo flipando, pero bueno, llegan a hablar con, con Aoi, vuelven a Alter Ego, repito las chicas, hablan con Aoi, y le acaban diciendo, de que, de que está pensando, y tal, y pues, bueno, al final, lo que tienen preparado, es hacer una encuesta, en la cual, eh, quieren cambiar, el futuro del Alter Ego, y dicen, a quien podemos hablar, que tenga mucho contacto, con el, con las redes sociales, y tal, y que, y que esté al día con todo, y claro, yo dije, este es Michiru, de cojones, dicho y hecho, acaban, acaban haciendo un directo, súper especial, que en el canal, epicardo de Michiru, bestial, que de hecho sale, y, acaban diciendo, eh, gente, de este, noticia de última hora, he recibido un mensaje, de, de, de Rondo, para, de algo súper importante, yo dije, una polla, cuando vi el vídeo y tal, ahora lo comento, yo dije, una polla, Michiru no se ha visto el vídeo, porque se ha quedado flipando, hypeadísima y todo, y dicho, una polla, no ha visto Michiru el vídeo, y ha recibido el resto, no me lo creo, eh, en directo así, no me lo creo, no, no, rarísimo, pero bueno, vemos el vídeo, en el cual vemos que las chicas, de Rondo, acaban pidiendo al público, de que, quien pensaba cambiar Rondo, eh, Rondo en el Alter Ego, para hacer un cambio, y que ofrecen cuatro opciones, en la cual dicen, eh, que Alter Ego, siga con su prestigio, pero aunque no haya restricción de edad, y que, se quite lo de la membresía, y de esta mierda, otro era, mantener el rango de edad, o sea, que no entren menores, y que, quiten el, lo de la membresía, el otro era, quitar el rango de edad, pero mantener la membresía, y el otro era, eh, que se, que todo igual, que no cambia ni la membresía, ni, eh, la restricción de edad, al final, que han sido las votaciones, vemos que, no sé cuántos votaron, 20.000, o 40.000, no recuerdo cuántos votaron, en el canal de Michiro, que todo el mundo está votando, en el canal de Michiro, que me encanta, comparamos los dos vídeos de Michiro, al principio, de, de apoyando el festival, y después sale el directo, y tenía, a ver, las visitas estaban equilibradas, pero después vemos, los likes, en el primer vídeo, había 90, o 100, o algo así, y en el segundo vídeo, había ya, 20.000, o 10.000, creo, likes, y dije, joder, que cabrones, pero bueno, al final, eso se acaba enseñando, enseñando a Masaki, la votación, acaba ganando, de que se quite la restricción, y la membresía, con un 41%, 49%, algo así, no me acuerdo, y al final, pues nada, al final, se acaba liberando, el alter ego, y acabando la historia, de que, también tuvimos que cambiar, cuando os aceptamos a vosotros, como DJs, como grupo DJ, nos actualizamos un poco mejor, porque empezaba a venir, gente incluso, más joven, de la que venía, anteriormente al alter ego, y eso ha hecho un bien, a todos, pero bueno, que básicamente, al final, el jefe lo acaba aceptando, dice que va a cambiar el alter ego, va a hacer las casas a las chicas, va a aceptar el festival, que venga aquí, y, poca cosa más, la verdad, al final, acaba saliendo bien, la verdad, pero eso sí, le dicen que no van a, no van a dar alcohol, y yo en plan de, porque hoy va a ser de día, y yo en plan de, no, pero bueno, girando eso, quitando coñas, repito, sale la canción de Rondo, está muy bien, están las chicas reunidas ahí, en los sofás, ahí mirando, están animando y todo, y nada, estaba muy bien, repito, la canción, estuvo bien, había mejores, pero estuvo bien, la animación, como siempre, genial, y nada, la verdad, me gustó, estuvo bien, la verdad, el capítulo, o sea, más me gustó el capítulo en sí, de cómo hicieron ese cambio Rondo, al alter ego, cómo se han esforzado para cambiar ese, ese nuevo cambio al alter ego, darle un nuevo aspecto al alter ego, que, la canción sola, la verdad, lo siento, o sea, la canción, como que aquí, de cierta manera, en plan de, si no me la pones, tampoco es que me disgustase el capítulo, ah, está bien, la verdad, me gustó, y pues nada, al final, el avance, ahora lo vamos a ver, pero, estaba claro que iba a ser el siguiente grupo, estaba claro, y poca cosa mala, la verdad, vamos a ver el avance, bueno, esto es lo de abril, y tal, que vivimos, esto es lo de la versión inglesa, como he dicho al principio del vídeo, del capítulo, y nada, vamos al avance, así que disfrutadlo, lo comentamos, y a ver que no está el capítulo número 5, no sé si querías, D4D, en el, de la segunda temporada, bueno, en el mix, así que disfrutadlo, y ahora lo comentamos, a ver que nos trae, el avance, creo que si no me falla, si no me falla la memoria, creo que todos los capítulos, por ahora lo que llevamos, creo, que todos los avances, lo están diciendo, las, las DJs, creo, si no me falla la memoria, creo, ya lo diré, en la próxima semana, cuando haga el próximo avance, en el próximo capítulo, pero yo creo que todos los capítulos, los avances están haciendo las, las DJs, creo, o sea, este lo ha hecho Saori, el anterior lo hizo Aoi, eso sí me acuerdo, el anterior capítulo 2, creo que lo hizo Haruna, creo, y el capítulo 2, no, no, perdón, 1 para el 2 fue Haruna, 2 para el 3 fue Aoi, no, lo estoy diciendo mal, no, 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 4 para el 5, 4 para el 5 ha sido, ahora que hemos visto Saori, 3 para el 4 fue Aoi, 2 para el 3 fue Haruna, que escuchamos en la canción de Lika Lili, el 1 para el 2, ¿quién fue? Majo, no creo, creo que fue muy, no me acuerdo, lo veré, lo veré y algo diré, si no se me olvida, no creo que se me olvida, pero bueno, por si acaso, yo aviso, pero creo que por ahora, lo que llamamos avances, lo están haciendo las DJs, en fin, ya luego lo comprábamos, me encantó el avance, era gracisísimo, y la entende quienes obviamente, pero bueno, y estaba claro que iban a hablar, de las sabrosonas de Mermite, no cabe duda, bueno, vemos aquí a Saori, ensaltada, dice, hay gente a la que se le perdona todo, Saori está avergonzada, por cierto, repito, vemos aquí a Rika, bueno, vemos a las sabrosonas de Mermite reunidas, rico, no sé que está proponiendo Rika, que eso sí, está claro que va a proponer un gran cambio, eso sí, algo sí dijo al final del capítulo de Saori, que recordar, personas positivas que involucran a los demás, vamos a ver, alia y alianza móvil, subiendo algo, que llevamos a Saori, en una especie de muro, o cabaret, no sé, va, en un concierto, imagino que estos serán los inicios de Mermite, y vemos que Rika está jalando a Saori, y vemos a Saori en el cuarto de, parece mi, este, el gato este de Muni, puede ser, o sea, puede que sea el cuarto de Muni, no lo sé, a ver, puede ser, si lo digo yo, es obvio de quién hablo, entonces se entiende que está hablando Erika, vamos a ver, Saori salta con, entre editar las canciones, y tiene pinta de exámenes, esta es la mierda, he hincho, bueno, vamos aquí, vamos para atrás, el próximo capítulo se llama Negaposhi, muy bien, bonito nombre, Negaposhi, me gusta el título, vale, vamos aquí, vale, ahora, esto es lo que quería pararlo justo, en un momento, vamos aquí a Saori en plan de, y obviamente, vamos a ver en este momento, Rika salta hacia Saori, atraemos a Marika y a Dalia, mira, todo feliz, y de ahí, saltando a abrazar a Rika, a Saori, bueno, mayo, capítulo 95, es mayo, Negaposhi, y la Marika y Dalia, se entienden en plan de, bueno, Rika aquí pensando algo, aunque al final, se lo agradeces, eso es verdad, o sea, repetimos, si Rika no hubiese tenido esa motivación, Mermite, nunca hubiese existido, vamos a Saori, un poco más sonrojado otra vez, no sé con quién está hablando, pero más sonrojado a Saori, ok, es que tiene razón, la granza Saori, si no hubiese sido por Rika, Mermite no hubiese existido nunca, si no hubiese sido por esa motivación, que tuvo Rika en su momento, bueno, él siempre la tiene, pero si no llegase por Rika, no se hubiese quedado nunca Mermite, veremos que nos va a traer el capítulo número 5, el capítulo número de, bueno, el capítulo del mes de mayo, y qué canción estará en la selección de Mermite, yo digo que está cerca el verano, aunque hubiese preferido junio, que le hubiese clavado incluso más al pelo, a Mermite, o agosto incluso, pero bueno, mayo está bien, así que, veremos que nos va a traer, ahora, han actuado ya, este, piqui piqui en enero, actuaron, en febrero fue lo del vídeo, que supuestamente iba a actuar, capirando, en marzo actuaron Lika Lily, y en abril han actuado, este, Rondo, así que el capítulo número 5, bueno, el mes de mayo, está siendo, de, de nuestras personas de Mermite, nos faltan, Photon Maiden, y, capirándome, a mí entender que va a ser, este, el siguiente obviamente, creo que va a ser, este, Photon Maiden, creo yo, habrá que esperar, pero yo creo que va a ser, Photon Maiden, el siguiente grupo en actuar, vamos, no me cabe duda, o no debería caberme duda, por lo menos, así que verán, hasta ahora, así que nada más, chiquilo de ojo, y nos vemos, hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal!